Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bueno, tardes, noches aquí en España, diecinueve horas, y buenas tardes también en México, las doce del día, me siento como en noticiero dándolos, dando la hora, empezando la hora, pero la verdad es que estoy muy contento en esta transmisión número dieciocho, esta es la transmisión número dieciocho, empezamos hace muchos meses y la verdad es que estoy muy contento porque hemos tenido unos resultados impresionantes y gracias a esta semana que hicimos un reporte global, gracias a todos ustedes por estar compartiendo, gracias a todos ustedes por unirse cada martes puntualmente a las a las siete de la noche hora de España, a las doce del día hora de México, estamos conectados todos los martes para hablar de un tema desde diferentes partes del mundo, desde diferentes partes de España, desde diferentes partes de México, hablando de temas muy diversos, pero sobre todo lo más importante acompañados de todos ustedes, estoy muy contento, los saludo desde el restaurante puerto escondido, en la calle de puerto escondido, en el puerto Santa María, y este lugar es un lugar bastante interesante de mi amigo Pablo, Pablo Terrón, que es un cocinero extraordinario, cocinero enchilado diría yo, porque es un hombre que le gusta experimentar con todo el tema de la cocina latinoamérica, la cocina de ida y vuelta, la cocina esa que ha ido y venido los últimos cuatrocientos, cincuenta años al menos tenemos registrado, y lo que lo que vamos a lo que vamos a presenciar en este día, vamos a hablar del enchilamiento como sexto sabor, yo le quiero agradecer muchísimo, insisto a mi amigo Pablo Terrón, que estoy transmitiendo en vivo desde su casa, y aquí donde ven ustedes, aquí arriba, dice Cadix, esta parte, una de las más bonitas del restaurante, es un mural que honra el cómo era, cómo lo veían en la época previa, incluso el descubrimiento de América, Jacob Pavón hasta Monterrey, Alejandra Mendoza, un abrazo hasta el Estado de México, bueno, pues miren, estoy muy feliz porque, por dos cosas, la primera porque tengo en mis manos un, un gin tonic que me acaba de preparar Pablo, un gin tonic con una, con una de las mejores, y esto no es comercial, esto es serio, es con una de las mejores jeans de todo el mundo, que se llama Rives, que se hace literalmente aquí como a doscientos, trescientos metros o cuatro calles para allá atrás, en una bodega impresionante, también Rives, esta botella que la ven aquí, Rives especial, esta es una de las botellas más importantes y más características del Puerto Santa María, que se venden en todo el mundo, acuérdense señores de compartir, dar like, dar con azot, de poner corazones, yo les digo salud, porque esa es la primera razón por la que estoy muy feliz, y evidentemente, con un poco de albahaca y cáscada de limón, este gin tonic que son todo un placer, la hora de la copa aquí en España ya empezó, acuérdense de ir acumulando todas sus preguntas para el asunto de enchilamiento como sexto sabor, pero quiero mandarle salud y esa es la segunda razón por la que estoy muy feliz, les decíamos que habíamos hecho una, un resumen o una especie de análisis de dónde nos están viendo en el mundo, de dónde estamos recibiendo invitaciones o de dónde estamos recibiendo transmisiones, y ahí les va, somos una comunidad muy grande y estamos ubicados en México, España y Estados Unidos, a mi querido Gabriel un abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, de México estamos en los primeros cinco ciudades, tenemos a Ciudad de México, Cancún, y en España tenemos a Cádiz y a Sevilla, Nuevo León también un gran abrazo a todo mundo desde allá, hasta Tizapán, como dice Alejandra Mendoza, de nuestros queridos patrocinadores NMX, pero además de todo, y fíjense bien, y eso es lo más bonito, que tenemos ciudades como San Luis Potosí, Mérida, todo Yucatán, tenemos también Quintana Roo, tenemos gente en Oaxaca, tenemos gente en diferentes ciudades de México, pero lo más lindo es que tenemos en diferentes países, fíjense bien, a todos los amigos de Argentina, de Estados Unidos, de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Canadá, de Bolivia, y de Brasil, a mi amigo Nacho Oropesa, que ahorita está en Puebla, un abrazo también, llénate de chiles en Nogada, porque cuando regreses ya no vas a tener, ojalá y prepare esto en el restaurante. Les comento, entonces estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el restaurante Puerto Escondido, Cocina de Ida y Vuelta, como le llama a mi amigo Pablo Terron, que se acaba de conectar, y bueno, yo los quiero agradecer a toda la gente que se está conectando en el mundo, más de setenta y cinco mil personas, más de ciento cincuenta mil veces se ha compartido nuestras diecisiete transmisiones, hoy la transmisión número dieciocho, y hoy la transmisión en la que los invito a estar compartiéndolo a todas las personas que ustedes consideren del gremio. Este es el momento de poner like y poner corazones y poner un montón de cosas. Carla Stacolima, un abrazo. Bueno, pues estoy muy feliz, les recuerdo que nos ven en muchas ciudades del mundo, en muchos países del mundo, y no se olviden de visitar la página de, todas las páginas de SIG México, arroba SIG México, arroba Lalo Plasencia, arroba Ruta Maya, nuestros hashtags, arroba, hashtag Sherry MX, el más importante de todos, y hashtag E6S. Eso que hemos estado nosotros utilizando en las últimas semanas, en los últimos meses en realidad, ya casi un año, de haber creado este proyecto, esta nominación, y hoy les voy a contar la historia, de dónde viene este asunto del enchilamiento como como sexto sabor. Nació hace un año, nació hace unos meses. No, señores, esto tiene más historia de lo que nos imaginamos, y tiene una versión histórica, y tiene después la parte de investigación e innovación que a mí me toca. Recuerden seguirnos, insisto, arroba SIG México, arroba Lalo Plasencia, arroba Ruta Maya 171, en Instagram, en Facebook, y en el portal de Ruta Maya, www.rutamaya.com. Acuérdense que esto lo acabamos de abrir, y les tengo también una noticia que para la próxima semana, la siguiente transmisión, nos vamos a encontrar, y les voy a decir quién es nuestro invitado, nuestro report de la próxima semana, que seguramente ahora se conectará, y que estoy muy feliz de estar, estar con, compartiendo con él. Señores, ¿qué es hashtag E6 S? La gran pregunta, ¿no? Enchilamiento como sexto sabor. Bueno, definitivamente este proyecto, que es uno de los más lindos que tenemos en el SIG México, es una de las cinco líneas de innovación, es una de las más, de los proyectos más importantes que tenemos, pero es uno de los proyectos personales, una de las mis grandes obsesiones, el del uso y aplicación de los chiles secos mexicanos. ¿De qué se trata esto? ¿Dónde nació? Pues si tuviéramos que hablar de historia, y eso hay que ser muy, muy concretos, porque además soy, soy investigador gastronómico y tengo que hacer siempre, siempre referencia en términos históricos, el enchilamiento no nació en dos mil dieciséis, ni en dos mil catorce, ni en dos mil trece, el enchilamiento nació hace tres mil años, es decir, cuando la milpa surge como milpa, pues en ese momento, en este sistema alimentario mexicano, construido por maíz, frijol, calabaza, chile, tomate y quelites, es donde está ya imbuido, digámoslo así, el chile dentro de la alimentación mesoamericana, concretamente el territorio mexicano. ¿Qué es lo que sucede con el chile a lo largo de la historia? El chile, como como un uno de los productos que construyen a la milpa, lo que logra es, primero, en estos seis grandes productos que construyen la milpa, el chile se convierte en un sistema de protección. El chile protege al resto de las plantas, incluso de ataques terrestres, o el mismo aroma que libera, dependiendo de la variedad, la capsaicina permite proteger ese sistema, de tal manera que no existan tantas invasiones de fauna nocipro. Esto es un asunto porque de la capsaicina, en términos químicos, funciona como un abrasivo, es decir, quema la piel, ya lo comprobaremos evidentemente cuando nos metamos un trocito de chile habanero a la boca, díganme si no parece que se están ustedes quemando en vida, bueno, pues eso es, a los más valientes ya resisten este proceso y eso es el reverso hedónico, pero evidentemente a un inexperto o a un principiante, evidentemente no es así. Saludos, Tomás Luna, Carlos Isaac Rivas Vela, hasta Nayarit, Ana Paula, habrá que encontrarse hasta Mérida, Yucatán, en la ciudad del Mayo. Saludos hasta allá, que tenemos muchos amigos también por allá. Continúo, E6S, hashtag E6S, históricamente hablando, entonces decimos que estos tres mil años de recorrido histórico entre el origen de la milpa y evidentemente la presencia de los chiles, de los chiles frescos, los chiles como nacen en una planta, como parte integral de estos seis productos, como sistema protector, se convierten pues en uno de los grandes elementos alimenticios de la historia de México, de la historia de Mesoamérica. Pero, ¿qué sucede entonces con el chile como producto culinario? No hablemos como producto agrícola o como producto cultural por ahora, hablemos como producto culinario. Ustedes se han preguntado por qué a la llegada de los españoles o a la llegada del descubrimiento de América 1492-1521, no existía un solo caso registrado de gripa o de enfermedades producidas por ausencia de vitamina C. Pero, no solamente eso, sino que además no había un solo árbol de cítricos en la región, que quiere decir de dónde venía la protección, de dónde venía el aseguramiento de la vitamina C dentro de la alimentación mesoamericana. Pues, señoras y señores, venían ni más ni menos que los chiles frescos y de los chiles secos. El contenido de vitamina C, que es mínimo con respecto a otros nutrientes de los chiles mexicanos, a la hora de ser un alimento básico, fundamental, repetitivo, constante y consistente, y es más, casi un asunto genético, yo puedo decir que es un asunto genético, pues, se convierte en una, en la alimentación, se convierte en parte en un, el chile ofrece, pues, el contenido necesario de vitamina C para poder fortalecer el cuerpo y prevenirlo de este tipo de enfermedades. Alguien me está comentando, por eso interrumpí un poco, me dice, ahora, ahora voy a tratar de ver el comentario, hablaba alguien de una investigación de Chile que estoy haciendo, un fuerte abrazo hasta Chihuahua, capital, felicidades de nuevo, muchas gracias, no alcanzo a ver el nombre porque me corta un poco el comentario aquí, pero, por favor, envíanos los avances con muchísimo gusto. Edith Stanesti, ¿cómo iba a estar documentado si ni siquiera existían esos términos entre los habitantes de América? Eso está más que explicado por médicos, historiadores y lingüistas, en efecto, no va a estar documentado porque no existieron registros. Ahí tú me estás dando la misma respuesta, Edith, en efecto, no puede estar, está documentado, pues es que no había ni un solo árbol de cítricos. Los registros comienzan con las crónicas de Bernal Díaz del Castillo y con las cartas de relación de Hernán Cortés. No se encontró ningún árbol así, por eso insisto, digo que no hay ningún documento que lo avale. Y evidentemente, eso es lo que se entiende por historia aceptada, por historia común. Deidred, un abrazo hasta Oaxaca. Continúo. En la alimentación, pues, este proceso alimentario que siguió los chiles, los chiles como producto, ¿no? Ah, Tomás Luna, en efecto, perdóname, Tomás, y con gusto le envió mi información estos días. Muchas gracias, recuerda enviarnos y seguirnos en todas las redes para hablar mucho más de esto. A Jalpan en Butís Gourmet, también un abrazo. Y bueno, sigan compartiendo, este es el momento de compartir, de seguirnos en todas las redes sociales, arroba SIGMéxico, arroba Lalo Plasencia, arroba Ruth Amaya, síganos en todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, denos like, compartan, inviten a toda la gente, cocineros y demás, por favor, yo le voy a dar un trago a mi Gin Tonic, porque este Gin Tonic con albahaca de Gin Ribes, Gin local, me encanta. Ah, Nacho Cárdenas, hasta Ecuador, un gran abrazo también, la charla de maíz en el Congreso Raíces, claro que sí. Dimos dos pláticas, una de nixtamalización, hicimos una, un pequeño, una pequeña demostración, y hablamos también justamente de los chiles, esto fue, me parece que en 2013 o 2014. A mi querido Olivier le calvés un abrazo, me parece que estás ahora en Canadá, hermano, te mando un gran abrazo, en increíble trabajo que estás haciendo allá, exportando no solamente talento, sino todo lo que tú sabes hacer, que es producir sabor. Olivier, un gran abrazo, hasta allá. Bueno, señores, es momento de compartir, así es que se me extrañan el quinto festival del queso en Tabasco, creo que ya tuvieron suficiente de mí en dos festivales, yo también los extraño, mándenme quesos hasta Cádiz, por favor, o mándenlo hacia México, después voy por ellos. Continúo, como producto culinario, los chiles evidentemente nacen como parte de la milpa, nacen como parte de un sistema agrícola, pero después con la mano del hombre, con la introducción de técnicas puntuales, de primero de deshidratación en planta, de deshidratación en sistemas al sol, sobre petates o sobre fibras, y luego sobre cuartos o ahumados directos o indirectos, se crean, se desarrollan pues variedades inmensas en México. Ricardo Muñoz Irita, en su extraordinario catálogo de chiles secos, tiene registrado aproximadamente 300 variedades diversas, es decir, movimientos o diversidad de estos chiles secos en México. Recordemos que los chiles frescos son los que primero existen y después producen este tipo de, 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 por la mano del hombre producen chiles, la variedad de chiles secos. Un pasí, un, un, un chile jalapeño, es decir, un chile cuaresmeño en fresco puede producir tres, cuatro, cinco, seis diferentes variedades de chiles secos dependiendo el lugar en donde esté, dependiendo en la técnica que se le aplique, de secado o de secado en planta, de deshidratado y evidentemente después de empacado, porque muchas veces también tiene que ver el cómo se encuentra los chiles secos en el mercado por cuestiones de packaging, es decir, por cuestiones de aprovechamiento de espacio. Síganme, por favor, saludando a Isabel Barcia también, te mando un gran abrazo, hasta el último, cómo no, este, aquí un bar en Fuente Baravilla, les mando un abrazo, le mando un saludo también a Humberto Zamora, Raúl Vega, un abrazo también, este querido amigo Raúl, que estás tú con Sherry MX también, sin saberlo, pero bueno, estás tú transmitiendo toda esta, este, este talento que tienes de, y tu pasión por los vinos de Jerez en coincidencia con Ruta Maya. Mitzi, Anel, un gran abrazo hasta Nueva York. Mitzi, muchas gracias también por unirse. Háganme preguntas, háganme comentarios, por favor, expláyense, aquí esto es para saber qué es enchilamiento como sexto sabor. Insisto, ¿proviene el enchilamiento del dos mil dieciséis? ¿Proviene el seis ese del de un trabajo pequeñito de un par de personas? No, señores, proviene de una historia muy grande de tres mil años que nosotros estamos documentando, y digo nosotros, es un trabajo que empecé aproximadamente en dos mil trece. Esto, Nacho Campos es testigo de una de las clases que yo ofrecí en una universidad, en donde estaba en Guadalajara, y está, ahí me di cuenta de muchas cosas, y ahorita les voy contando que. Como producto culinario, insisto, es fundamental en la historia de la gastronomía de México. Prácticamente durante mil doscientos años de historia registrada, de historia conocida, de la, de la, previa a la llegada de los españoles, previa a la llegada del México colonial, tenemos registrado, pues, el uso de estos chiles. Pero lo más importante de esto es que la manera de aplicarse es como fundamento o base de que construye sabores. Esto significa que diferentes, en diferentes partes del mundo, perdón, en diferentes partes de México, en diferentes territorios de México, va adaptándose primero en la variedad que surge en fresco, después la transformación a través de una técnica específica en seco, y posterior su, y posteriormente su aplicación. José Antonio Merlo, querido amigo, ¿cómo estás, hermano? Hasta, bueno, no sé si estás en Ciudad de México, en Chile, o en donde estás, te la pasas viajando, espero que pronto, querido amigo, tenemos hasta Middleby Worldwide, también un gran abrazo a todos, hasta Ciudad de México. Patricia García, buenas tardes, un placer tenerte cada martes por aquí, muchas gracias, Patry, pues, saludos aquí, cerca, estás aquí en el Puerto Santa María, también aquí a unos metros de donde estamos nosotros. Continúo yo en vivo, en directo, desde el restaurante Puerto Escondido, en el Puerto Santa María, cocina de aire de vuelta, para hablar de enchilamiento como sexto sabor, hashtag E6S. Hasta Perú, Cristian Emilio Cancho, un abrazo, y cómo se llama la unidad con la que mides el picor de los chiles, Alejandro, se llama unidades o Scoville, esto es una escala que es, por un científico denominado Scoville, midió la cantidad, digamoslo así, soluble de capsaicina, y puso estándares que permitieron medir el grado de picor, digámoslo de esa manera. Señores, momento de invitar, por favor, a Luis R. Charles, a Sandy Bedoya, un abrazo, si se van, si se van conectando, por favor, compartan, compartan, compartan y conéctense y quédense en la transmisión, y sobre todo denle like y síganos en todas nuestras redes sociales. Bueno, señores, en efecto, el enchilamiento como sexto sabor es algo que nosotros en SIGI México estamos ordenando. Pero, ¿de dónde surge este asunto? Les cuento. Hace cuatro años, desde hace ya un ratito, que yo empecé a viajar por México en 2012, 2013, con muchísima intensidad, lo que pasó fue que estuve dándome cuenta de la aplicación, el uso, pues, que se le da a los chiles secos. Y no estoy hablando que es que la tradición sea un error, sino estoy diciendo que técnico, sino estoy diciendo que no ha habido un ordenamiento que permita, primero, construir una técnica definida y posteriormente compartirla o difundirla, para lograr estándares mínimos de producción, de uso de este tipo de productos, y por lo tanto, su aplicación culinaria. Hasta Taipei, la una de la mañana, muchas gracias, a compartir, Luis, gracias hasta Taipei, pues, a aplicar estas técnicas. A ti te va a servir mucho el libro también. Hasta Oaxaca, Diana Mejía, Maricita Arenas, Oaxaca, un abrazo también. A todos a compartir, a compartir. Si se conectan, compartan. Esto no hay pretexto. Conéctanse y se comparten, y comparten. Edith Pacosillo también, por favor, a dar like. Señores, somos muchos, hasta todos los países no nos están viendo, díganmelo, para yo mandarles saludos también, y estar conectados, porque ya no sé de pronto a dónde me ven. Continúo. Hace cuatro años, insisto, comenzó este proceso de ordenamiento técnico. Una técnica que a lo largo del tiempo de estar observando errores que cometemos todos en la, en la, en la, en el uso, en la limpieza de los chiles secos, y la gran pregunta era cómo era posible que teniendo una gastronomía basada, construida, pues, desde el, desde los chiles secos, en su gran mayoría del territorio mexicano, no hubiéramos tenido, no tengamos una técnica ordenada, homologada, que permita a cierto orden para poder difundir y producir cocina mexicana. Y esto es muy importante porque esto es una, una ausencia técnica, no es un asunto de culpa para nadie, o no es una responsabilidad de nadie, de ninguna escuela, ni un cocinero, ni de las cocineras tradicionales, ni de los cocineros modernos, sino esto es un asunto de ausencia técnica natural. Es decir, algo que se transmite de voz, de tradición oral, en algunas veces tradición escrita, que no ha sido ordenado, o académicamente esto hay un vacío que, evidentemente, después hay que llenarlo. Hay que llenarlo para proteger ese conocimiento, pero esta es una vía, pues, la innovación como una vía de protección de la tradición. En noviembre, Francisco Acorral, noviembre, diciembre estaremos listos con el libro. Gonzalo Daza, un abrazo hasta Puebla también. Continúo yo desde el, desde el Puerto Santa María, saludos a todas las ciudades en el mundo donde nos están viendo y les, y continúo diciéndoles que el enchilamiento como sexto sabor, se me están yendo los comentarios, no se olviden por favor de, de volvérmelos a poner, alguien se me fue, a José Antonio Plasencia, Andrés Chapa, un abrazo también, hasta donde estén. Ahora leeré un comentario que me acaban de hacer, que me parecía interesante, pero se me fue, desafortunadamente no lo vi. Continúo. Aquí está, bien. Ahora tengo un comentario ahí, no lo leí, hay uno para si me lo pueden poner, antes de Andrés Chapa, creo que no lo alcancé a ver. Continúo. Comencé yo observando esta ausencia técnica. Esta ausencia técnica, insisto, que no es responsabilidad de nadie. Me está, mi directora de comunicación, me está pasando a Santiago Lastra, un abrazo, Santi, hasta donde te encuentres, que no sé dónde andas. Dice, la escala Scoville es una medida del picoro, pungencia en los pimientos, también como así de como en indillas, chiles o ajíes. Estos frutos de plantas del género Capsicum contienen capsaicina, en efecto, componente químico que estimula el receptor térmico en la piel, especialmente las membranas mucosas. El número de unidades Scoville, del inglés Scoville Heat Units, indica la cantidad, y ahí se corta el comentario, Calenzo Calenzano Toscana, muchas gracias. Pues, gracias por la aclaración, datos técnicos importantes que serán incluidos, evidentemente, en el libro, pero que nos sirven, nos sirven muchísimo para poder decir y compartir con toda la gente que se está uniendo. Pepe Bombela, un abrazo también. Le devuelvo el iPad a la línea de todos nuestros sistemas. Tenemos sistema de producción acá atrás, como cada martes. Diecisiete transmisiones, hoy es la número dieciocho, más de setenta y cinco mil personas hemos presenciado estas transmisiones en vivo. Bueno, Gabriel Ángel Moro dice, qué importante toda esta información la que nos estás dando. Gracias, Gabriel, pues a ti, Gabo, que tú eres un extraordinario profesor de cocina mexicana, también, pues un abrazo a, lo manches, lo saqué de Wikipedia, pues sí, pero el problema Calenzano que es que yo no tengo el acceso ahora para ver Wikipedia. Mi gran amigo Jair Bellardo, chef mexicano en Taipei, ya no, ojalá y nos vea también en el libro, si lo podemos sacar gratis. No, la información de los grados Scoville la tenemos registradas desde fuentes académicas y eso los voy a contar en unos minutitos más, el trabajo, pues, la última parte de la fundamentación académica. Esto es así, no necesito yo poner que es un grado Scoville, ampliarme porque no estoy hablando de los grados Scoville, estoy hablando del enchilamiento, el uso y aplicación de los chiles secos mexicanos como unidades culinarias, entendimiento de comunidades culinarias y aplicación en la cocina universal Calenzano, no es un asunto de hablar de los grados Scoville o del picor. Y eso creo que lo hemos hablado muchísimo, te lo repito para que quede claro y tengamos mucha puntualidad, sobre todo para efectos de diferenciación entre los grados Scoville y el enchilamiento, no es lo mismo. Muy bien, continúo. Hace cuatro años empiezo a ordenar esto, le pongo un nombre que se llama Sistema Oteiza, en 2013 nace, en efecto, tiene que ver con chiles, pero no está basado Calenzano, esto es una gran duda y te agradezco muchísimo que me estés preguntando porque esto es una duda general, mucha gente, y esto es el primer paso del proyecto, causar polémica. El enchilamiento tiene que ver con chiles, sí, tiene que ver con chiles secos, mexicanos, pero no tiene que ver con solamente con el picor. En el libro lo descubrirás, pero estoy ahora dando avances en el antecedente y brevemente explicaré cómo funciona el asunto de enchilar algo. En 2014 incorporamos esta información, por por después de casi 10 seminarios que estuve yo ofreciendo ese año, bueno, entre finales de 2013 y en principios de 2014, incorporo esa información al seminario y empiezo a ofrecer esta técnica ordenada del Sistema Oteiza, es decir, cómo limpiar los chiles adecuadamente, cómo ordenar sus partes, cómo no, cómo aprovechar el 100% de sus unidades. Me pregunta Andrés Chapa, ahora contesto tu pregunta, Andrés, y posteriormente empezar a aplicarlo en la cocina universal, como si se tratara de una especie más, como si se tratara de un producto culinario más, como la pimienta o como la sal. Esto fue algo importantísimo para el proceso de enchilamiento, para el proyecto de enchilamiento, lo que nos llevó pues a demostrar que el conocimiento en cuanto a chiles secos para los mexicanos, a pesar de que es un producto que tenemos registrado como típico de México, que es tan conocido, tan común encontrarlo, que lo tenemos tan exaltado en términos no solamente históricos, sino antropológicos, sino culinarios, pues muchas veces, la mayoría de las ocasiones, este proceso de limpieza y aplicación no se lleva a cabo y por lo tanto perdemos en su mayoría el asunto del sabor. Dice Tomás Rodríguez, considero que el enchilamiento, que no se dice así, se conoce como picante y pungencia, no se puede considerar un sabor sin una sensación Tomás, pues en efecto nosotros estoy, yo estoy creando la palabra enchilamiento. Enchilamiento es un asunto, es una provocación, se dice así porque desde mi postura de investigación, así lo digo, y así se va a llamar enchilamiento como sexto sabor y se conoce como picante, que es otra cosa que tiene que ver con los grados Scoville, nosotros no estamos hablando de los grados Scoville, o las unidades Scoville, estamos hablando de el sabor contenido en las cinco unidades culinarias de los chiles secos. Rubén Plasencia, el sabor del chile no siempre está relacionado con el picor. Querido Rubén, tú eres ingeniero en sistemas, tú estás dedicado al Big Data, tú no eres cocinero, eres un aficionado a la cocina y lo entendiste muy bien. El libro te va a encantar, estoy seguro de ello. Voy a leer el comentario también de Tomás, que me quedó arriba. Tomás, te decía que no se trata en efecto de las unidades de Scoville, del grado de picor, sino se trata de extracción de sabores de todas esas unidades. Primero, los chiles se tienen que ver como un producto del cual tiene cinco unidades culinarias posibles a utilizar, es decir, cinco partes. La primera es el palillo, las semillas, las venas, la pulpa y el agua de remojo de la pulpa en dado caso que se utilice para alguna aplicación como un adobo o un mole. ¿Qué significa esto? Si yo como cocinero o como alguien que quiero aprovechar los sabores de los chiles, entiendo que las unidades culinarias no tienen que ver primero con los, con el picor, es decir, con las unidades Scoville, tengo que controlar ese grado de picor. ¿A qué voy? Lo separo primero en, en los, en sus aro, en, en partes, el sabor o no el picor. ¿Cuál es el objetivo de tu charla? El objetivo de mi charla es anunciarles el libro que pronto vas a poder comprar calenzano, en efecto, y eso estoy justo en este instante. Si te quedas, te va a encantar lo que te voy a decir. El, el, te me está empezando a entrar en calor aquí porque cerraron la puerta. Pablo, ábrele porque ya no me llega la corriente de aire, me estoy ahogando. Estoy justo en eso. A ver, divido las unidades culinarias, insisto, palillo, semilla, vena, pulpa y agua de remojo. ¿Qué significa esto? Que estoy concibiendo a cada una de esas partes como productoras de sabor, no de picor. Tiene que ver, claro, porque finalmente contienen unidades Scoville, contienen capsaicina. Pero si yo por un lado, separo primero todas las unidades que la contienen en su mayoría, que son las semillas y las venas. Las retiro de la pulpa y la pulpa la uso solo para después trabajarla y aplicarla concretamente como un extractor de sabor, como un productor de sabor. Lo que me da es sabores únicos, extraídos particularmente de la pulpa del chile, del chile en sí mismo y no necesariamente que dependan solo del picante. Es decir, la sensación es complementaria en efecto. Es como si a un perro le quitas que ladre, deja de ser perro. Si lo haces que maúye, pues se convierte en un gato en forma de perro y eso no queremos. Lo que queremos es disminuir la percepción del picor y aumentar la producción de sabores. ¿Cómo se hace eso? Esto es una técnica. ¿Estamos atentando en contra de las tradiciones culinarias? No. ¿Estamos atentando en contra del saber ancestral, del saber milenario? No. Lo que estamos haciendo es entendiendo a los chiles secos como un productor de cinco posibilidades infinitas de sabores aplicadas a la cocina universal. Si tú quieres picor, puedes utilizar entonces semillas, venas y pulpa. Si quieres utilizar un picor medio, puedes utilizar entonces pulpa y semillas o pulpa y venas. Si quieres un picor muy reducido y controlado, pero que exista, va a contener entonces solamente la pulpa y probablemente el agua de remojo. De eso se trata enchilamiento como sexto sabor. Por eso no se llama picor como sexto sabor. Por eso no se llama picante como sexto sabor. Se llama enchilamiento porque esta palabra que provoca o que polemiza alrededor de lingüísticamente, alrededor de su uso como cupote o su aprovechamiento de su potencial culinario, no existe. Y entonces, lo que hacemos es construir sabores. Alejandro Lara dice, desflema si retiras venas y medas y con eso solo tienes sabor. Yo no pretendo desflemar, prefiero crear o desarrollar el sabor. No llamarle desflemado porque evidentemente ahí es lo que es una técnica que se aplica para retirar un sabor y desecharlo. El chile en particular, la pulpa, lo que hacemos es remojarla, tal vez en agua pura para obtener un sabor puro o en un caldo como lo hacemos generalmente en cocina cuando producimos cocina mexicana porque lo que hacemos es producir también un sabor más, que es justamente el agua de remojo. Ah, Marecita, gracias por tu aportación, Lalo, siempre es un placer escucharte y seguir aprendiendo. Es un valor regalo para los amantes de la gastronomía. Abrazo hasta Oaxaca, Adri, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, un abrazo también. Les digo, por favor, compartir, compartir, compartir. Ya me adelanté, pero les conté de qué se trata, pues, el enchilamiento. Insisto, primero es entender a y Cadenzano. Voy a leer este comentario que me encanta. Dice, la Real Academia de la Lengua Española dice, enchilar Costa Rica, Cuba, México, condimentar, adresar con chile un alimento. Bien. Honduras, México, picar, escocer en la boca y en los ojos. Muy bien. Felicidades a la Real Academia de la Lengua. La lengua está para expandirse. Nos encanta poder aportar una palabra más. Si es que algún día la reconocen, pues, yo estaré feliz y si México habrá aportado lingüísticamente también algo. Continuamos desde el restaurante Puerto Escondido y voy a hablarles desde la primera vez que aportamos esta información en el, ya les dije, en el 2014 lo aportamos directamente en el seminario de actualización en Cocina Mexicana. En 2015 lo hicimos unas pruebas y expansión, pues, para entender cómo lo aplicamos a ya productos. No solamente una técnica para ordenarlo, sino productos. Lo que hacemos es crear un sistema que se llama Sistema Jorde, el sistema de generación de adobos, y el sistema de losa, que eso se creó también posteriormente, en 2016, durante un seminario que ofrecí en Cancún. ¿A qué sucede? Cuando yo voy ordenando este asunto de los chiles secos, lo que vamos haciendo es, ahora, ya tengo la manera de producir sabores, es decir, de generar sabores, texturas individuales, desde el palillo, semillas, venas, pulpa y agua de remojo. Después, ¿qué tengo que hacer? Aplicarlo. Reviso una vez más la extensa, vasta y enarboladísima tradición mexicana, muchas veces tan vasta que es complejo meterse en ella, para poder decir cuál es su primer fase de aplicación. Evidentemente, como todos sabrán, la primera es la aplicación directa, que son las salsas, es decir, la construcción de salsas de mesa, como como un gran querido amigo, Abdiel Cervantes, puede decirnos que tiene una clasificación tremendamente grande y maravillosa respecto a las salsas mexicanas, salsas de mesa, para acompañar, para servir, que solo hacen pocos cocinas en el mundo. Pero después, su siguiente aplicación culinaria, o su aplicación culinaria más importante, digamoslo así, serían los adobos. Algo que nosotros entendemos como un sistema que nos permite aplicar sabores y construir guisos, construir platos mucho más complejos, que pueden recorrer, pues, casi todo el territorio mexicano, para comprenderlo en términos de aplicación de esos chiles. Dice Edith Stanesti, tú quieres extraer el sabor del chile sin que el picor opaque ese sabor que no alcanzamos a percibir. La palabra opacar, en efecto, yo lo usaría no tan dramático, Edith, en efecto, esa es la intención, eso es el objetivo principal, pero sin que el picor sea el protagonista y no nos permita ir hacia otros sabores, pero que exista, porque si no, definitivamente, como decían por ahí, que existe, tendría que un chile no fuera chile, que no picara un poco. Dice Oscar Andrés Güell, muy acertado lo que dice, puesto que también se usa para la coctelería cuando se busca un sabor picante, o solo la esencia del chile combinado con otros sabores como la piña y el serrano, y se corta un poco, se corta un poco el comentario, ya no pude, ya no pude. Como comenté, la sistema de producción jorde de adobos, y posteriormente lo más complejo que sería el sistema de producción de moles, y el serrano, piñas y serrano, es un sabor increíble, que me recuerda un poco a las salsas crudas que utilizan también para los tacos al pastore, es una gran guarnición que se utiliza para coctelería, en efecto. Señores, a todos a compartir, esto es importantísimo, porque llevo ya casi 20 minutos hablando sin parar, no le he podido dar un trago a este gin tonic que tengo, muchas gracias, que está empezando la humedad de la tarde aquí, y leo un comentario, dice, Alfredo Doble, creo que ya entendí, me parece interesante, pero también polémico, ya que se refiere a ingredientes muy variados, que tendría que ser universal para que se considere sabor. Muy bien, pues muchas gracias, también, pues salud, calenzano a ti también, pues muchas gracias a Alfredo, aquí te tengo, muy bien Alfredo, muchas gracias, y bueno, seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde el puerto, el restaurante puerto escondido, en el puerto Santa María, en uno de los, en uno de los sitios de ida y vuelta, de mi amigo Pablo Terrón, que tiene esta concepción, pues, de las cocinas que viajan, de estas cocinas que incorporan cosas, y seguramente a él le va a encantar el libro, y va a ser el primero que lo compre, así es que ya lo estoy comprometiendo para que compre el libro. En 2016, nace el nombre de Enchilamiento como sexto sabor, y nace tras una presentación en el Vasculinari Center, es decir, en aquel entonces, en los primeros meses del año, cuando me invitan, me hacen la invitación para poder presentar, hablar pues de chiles secos, lo que hicimos fue presentar frente a un grupo de estudiantes y profesores, este proceso técnico que nos permite entender a los chiles secos como productores de sabor. Y lo más importante es que, en ese momento, abrimos una puerta inmensa hacia el conocimiento. Entonces, pues, vino la generación uno del equipo de innovación SIGMéxico, en donde nos reunimos en Monterrey, en febrero de 2016, en esta manera de trabajo que tenemos, que regresará, pues, en algún punto, esperemos que para 2018 abramos una nueva convocatoria. Y lo que más nos importa es tener la posibilidad de incluir a más personas también en este tipo de proyectos, porque son proyectos increíbles. La manera de trabajar de muchas horas de innovación, lo que nos hace es enriquecernos a nosotros mismos. En la generación uno, muy al final, ¿no?, cuando empezamos ya a generar conclusiones, empiezo a notar, pues, el ambiente de trabajo y defino las líneas de innovación de SIGMéxico. Y una de ellas es el enchilamiento como sexto sabor. Lo más importante de esto es que era el inicio, que sabía yo que era polémico, que iba a causar sensación, que iba a poder, que tenía un camino muy largo por andar, pero que lo más importante era trabajar muchísimas horas para poder construir conocimiento de manera asertiva, que pudiera difundirse, pues, primero, vía redes sociales, como es nuestra casa y como lo hacemos todos, todos los días, todo el tiempo. Ahora, desde las transmisiones en vivo, los martes, que tenemos esta oportunidad de conectarnos y poder saludarnos y vernos un poquito, al menos yo leerlos y ustedes verme un poco a la cara. Y después llega la generación dos, en donde asigno allá por grupos para poder trabajar concretamente sobre los aspectos que me interesaban. De febrero a agosto, en ese inter de la generación uno y dos, creamos de la mano de Ruta Maya también el encuadre o lo que le llamamos el radiooperativo del enchilamiento. Es decir, como una persona que no tiene experiencia con la capsaicina ni con los chiles secos, ni con la, ni siquiera con el aroma ni con la sensación, evidentemente que digamos que es virgen, digámoslo así, respecto a la, gustativamente hablando sobre la aplicación de los chiles, cómo le hacemos o cómo, qué le sucede. Y es justamente lo que hicimos, el radiooperativo del enchilamiento, el cómo te conviertes en adicto. Lo ordené y lo presenté en el inicio de la generación dos para poder comenzar a trabajar en él. En esa misma generación dos asigné a Carlos Rivas, el coordinador académico, para construir un proyecto, para que comenzáramos la fundamentación de la, de nuestro, de este proyecto. La línea de innovación, de enchilamiento como sexto sabor, la fundamentación académica, las vías, pues, que pudieran interrelacionarse y construir fundamentación académica para el proyecto. Y en 2017 viene la internacionalización y la ejecución, la puesta en práctica de el enchilamiento como sexto sabor. ¿Y a qué me refiero? A finales de 2016, en el restaurante Torotapas, de aquí del Puerto Santa María, de la bodega Osborne, hicimos el primer menú, el primer menú que ya estaba en Chile, a lo que estaba basado en chiles secos, que se complementa con el proyecto Sherry MX, de cocina de ida y vuelta, cocina de mexicana y vinos de Jerez, porque sobre todo tenía esta intención de demostrar que los chiles no solamente picaban, sino aromatizaban, daban color, daban textura, ofrecían aromas y permitían también ofrecer un grado de picor, como es propio de un producto así. Jaime Iván, es una gran pregunta Jaime Iván Piñó, porque eso lo aplico a los chiles secos. Mire, el asunto de los chiles frescos es que el grado de capsaicina es muy alto y ofrecer, es decir, extender esa aplicación de unidades culinarias a los chiles frescos, no me he metido, porque creo yo que el chile fresco en otras partes del mundo también es un poco más común, evidentemente no estoy diciendo que el chile serrano ni el chile jalapeño, pero sí estoy diciendo que los chiles fresco son mucho más comunes de encontrar en otras variedades, con sus respectivas variedades en otras partes del mundo. Pero lo más importante es que los chiles secos no. Los chiles secos mexicanos, el chile guajillo, el pasilla, el ancho, el mulato, el chilhuacle, toda esa infinita variedad de chiles, como lo dice Ricardo Muñoz en su catálogo, en su catálogo de chiles secos o de chiles mexicanos, nos permite entonces definir que es un mundo infinito de producción de sabores. Imagínense ustedes que tienen entonces 30, 40, 50, 300 variedades de chiles secos y menos variedades de chiles frescos. Es un asunto identitario también para poder utilizar la bandera de los chiles secos como nuestro principal recurso para innovar. Insisto, en 2016, a finales de 2016, comenzamos con la ejecución práctica del enchilamiento como sexto sabor. En 2017 hicimos Gastro Innova, en este esfuerzo por crear el primer seminario de innovación y creatividad en cocina mexicana, que vinieron 13 profesionales de distintas partes de México a reunirse en Monterrey para aplicar técnicas de investigación e innovación. Y hicimos una cena que se llamó Enchilando Coli, que lo que presentamos fue un menú de aplicación de estos sistemas para efectos de producción de sabor. Después vino Enchilando Princess, en el Hotel Princess, en Cancún, en junio, en donde demostramos también que la cocina de cocina mexicana basada en el enchilamiento como sexto sabor es tremendamente rentable para cualquier persona, cualquier comensal. Y luego, en agosto de 2017, el 3 de agosto de 2017, presentamos aquí en Jerez de la Frontera el proyecto en Cuchara de Palo, el restaurante Cuchara de Palo a unos metros del consejo regulador del marco de Jerez, que nos permitió demostrar la complejidad de esto. Todos los platos que existieron en la carta, los nueve bocados, los tres snacks y seis tiempos que ofrecimos, no solamente fueron maridados con vinos de Jerez por Ruta Maya, sino que todos contenían una aplicación de una unidad culinaria del chile. Picaban, algunos mucho más que otros, evidentemente, pero todos tenían, todos desde la entrada hasta el postre, tenía alguna unidad culinaria de chile seco. Entonces, demostramos pues que en cualquier parte del mundo se puede generar sabor a partir de estos ordenamientos. Y por último, antes de Cuchara de Palo, quiero, se me olvidaba, está la jornada académica que ofrecimos en Middleby Worldwide en Ciudad de México, esta jornada de nueve horas en donde hablamos de chile seco como el sexto sabor, en donde igualmente veinte profesionales de distintas partes de México, vino gente de Acapulco para tomar nueve horas de este seminario, que de lo que se trataba era explicar primero que nadie en Ciudad de México. Este asunto de los chiles secos en proyecciones, pues, de la cocina mexicana de innovación. Dice Manuel Arciniega, un abrazo. El enchilamiento se puede comer, pero podemos beberlo también. Vaya, es parte de integrar el chile en otras áreas no convencionales. En efecto, si tú tomas a las aguas de ramojo como referencia, yo lo que hice en este último menú de Cuchara de Palo fue hacer un aguachile, un aguachile literal, es decir, producido con el agua de ramojo de chiles pasilla. En infusión, yo en Google me tomé una, en Google me tomé una de chile, no picaba, pero sabía chile. Bueno, pues eso. ¿Y qué viene para dos mil diecisiete? Dos mil diecisiete finales, estamos ya en la última recta del año, en esta etapa en donde el otoño llega y la capacidad de producción también. Y estamos muy emocionados en decirles que el asunto de del libro es una realidad. Un libro de enchilamiento como sexto sabor en el que nos permita demostrar, acumular todo el conocimiento de esos tres mil años brevemente, ¿no? Revisados brevemente. Y después explicar la historia de desde dos mil once en mis viajes, dos mil doce, cuando lo dos mil doce y dos mil trece, cuando lo incorporo, creo el sistema Oteiza e incorporo al seminario. En dos mil catorce, cuando cuando ya está dándose como clase. En dos mil quince, cuando expandimos hacia el sistema Oteiza, sistema jorde de adobos y sistema mole, sistema losa de producción de moles. Y después en dos mil dieciséis, cuando ya nace como como el nombre como tal, enchilamiento como sexto sabor. Y la intención es, y cuando se presenta en Vasco Inaricente, cuando lo hemos ofrecido en diferentes dinámicas de ejecución práctica, es decir, cenas, maridaje o jornadas gastronómicas y jornadas académicas. Este libro lo que nos va a permitir va a ser estructurar de manera práctica, van a conocer los principales, el principio de lo que se denomina Amaya, Universo Cocina Mexicana, este ordenamiento en la cocina mexicana que propongo desde hace prácticamente tres años. Es un breve resumen técnico del de cómo generar enchilamiento en cualquier parte del mundo con el producto que tengas a la mano, con un chile seco, evidentemente. Y la intención es que para noviembre, final de diciembre, estemos listos y todo dos mil dieciocho sea el de la difusión de este conocimiento. Señores, son después de cuarenta y cinco minutos de estar hablando, la intención es que me sigan en todas las redes sociales, arroba sigmexico, arroba laloplacencia, arroba rutamaya. Nos sigan en nuestros hashtags también, hashtag enchilas6s y hashtag Sherrymx. Dice, Raimundo, ¿qué tanto puede contribuir el proceso? Ya no lo vi, ya no lo vi, se me está yendo, no, no lo alcanza a ver, aquí lo tengo. ¿Qué tanto puede contribuir el proceso que el productor utiliza para secar el chile, el picor, sabor y aroma? Muchísimo, Raimundo, pero aquí el asunto es que es meternos a eso, sería meternos ya a una parte que no tiene que ver tanto con el ordenamiento técnico, sino más bien lo que quiero es aprovechar esta misma técnica para cualquier tipo de chile seco, pero claro que tiene que ver, tiene que ver muchísimo, tiene que ver el suelo, el terroir y evidentemente las maneras o las técnicas que utilicen para poder producir el suelo, tipo de suelo, la variedad, el origen de las semillas y evidentemente la cantidad de sol que también se ha aprovechado. O sea, Fabiola Toscano, Alejandra Betancur, gracias por unirse a compartirlo, también a Luis, muchas gracias Ruth, a Luis el concepto aquí es tratar de proponer al chile seco como unidad de sabor, no como una unidad, sino como contenedor de cinco unidades culinarias. Realmente la aplicación sería amplia, pero aquí yo creo que se trata de primero generar la técnica, no es que quiera yo generar la técnica, sino la técnica ya la tenemos y lo que vamos a hacer en el libro es difundirla. Edith Stanesti, esa pregunta Raimundo es importante. Una pregunta, ¿qué características debe tener los chiles secos para poderse usar con este fin que explicas? Las mismas características que tú vas a un mercado a hoy, no sé dónde te encuentres Edith, pero si tú vas a un mercado, si estás en México o a la central de abastos o incluso al supermercado, estos paquetes de chiles que venden, las características que el chile está en perfectas condiciones en términos de frescura, es decir, hacerlo con un chile pasado es muy complicado y eso lo daremos excepciones y daremos también recomendaciones. Evidentemente el chile es tan duro que es imposible desvenarlo en seco, es decir, desvenarlo tal como viene, pero esto está pensado para los cinco grandes chiles, aplicación de todos los demás, pero estas pruebas que hemos hecho están hechas en ellos, el pasillo, el guajillo, el ancho, el mulato, lo hemos hecho con chihuacle, los chiles de formato más pequeño también va a dar recomendaciones para ello. Es decir, lo que más nos importa aquí Edith es que las condiciones de selección del producto también estén claras porque definitivamente un chile que está picado, un chile que está seco, que está húmedo, va a ser mucho más complicado de poder aprovechar bajo este sistema Oteiza, pero lo que más nos interesa es que tengamos esa técnica también disponible, sobre todo cuando viajamos. Y eso es un problema en términos de cualquier cocinero y Luis que está en Taipei no me dejará mentir que el tema no solamente es el producto, sino es el aprovechamiento de ese producto y eso es algo que queremos dejar muy en claro y queremos resolver en términos técnicos y esa es la aportación de la locla ciencia de SIC México para la gastronomía mexicana y eso queremos evidentemente dejar en claro en el libro, en el, en el, en nuestro, en nuestra publicación. No sé cómo vamos de tiempo a mi directora de comunicación, no sé por qué se ve un poco rara la transmisión ahora, que se ve cortada o no sé por qué se ve, aquí veo extrañísimo, ya. Tengo yo la computada enfrente para monitorearlo, señores, pues, eh, Alejandro Lara, ¿cuál es el quinto sabor? El umami. Está registrado, los japoneses se atrevieron a hacerlo y inspirados por ese valor japonés, yo digo que el enchilamiento es el sexto sabor. Señores, síganos en todas nuestras redes, me despido desde el restaurante Puerto Escondido en el Puerto Santa María, cocina de ida y vuelta con el mapa de Cádix aquí al lado, ¿no? Atrás de mí. Lo más importante es que estemos listos para este proceso de enchilamiento mundial que se hace en muchos restaurantes del mundo, en muchos, por muchos cocineros en México, en España, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. Señores, el chile es un producto, es una unidad culinaria, es un generador de sabores. Esténse pendientes de las publicaciones que vamos a hacer. Vamos a hacer una preventa también por ahí de finales de octubre para que estén ustedes listos y que sean los primeros en recibirlo y sobre todo tengan la oportunidad de difundirlo también en cualquier parte del mundo. Queremos, pues, que el mundo entienda a los chiles secos mexicanos como el sexto sabor. Desde el Puerto Santa María, con felices de que nos vean en diferentes partes del mundo. En esta transmisión número dieciocho, le agradezco a todos los que se conectaron de México, España, Ecuador, de Perú, vi a gente en Tuataipey, todas ciudades en Mérida, en Oaxaca, en Monterrey, en Ciudad Juárez, en todos lados, en Puebla, en Ciudad de México, en el Estado de México. Señores, les agradezco mucho. Sigan compartiendo este video. ¿En dónde podemos comprar el libro? Pronto, www.laloplasencia.com. Para la próxima semana les van a tener una sorpresa porque aquí el asunto es que tengamos la posibilidad de hacer preventa. Señores, a donde estén, recuerden, una cosa importante. Hoy, en esta transmisión número dieciocho, que es veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, estamos diciéndole al mundo que los chiles secos, sí, señores, el enchilamiento es el sexto sabor. Nos vemos la próxima semana, que no va a ser el martes, va a ser el jueves, con un invitado especial, un querido amigo, que ya está confirmado, mi querido amigo Fernando Huidoboro. Síganlo en redes sociales también y revisen quién es. A todos los que están alrededor del mundo, les agradezco mucho que se hayan conectado. A mi director de comunicación, muchas gracias. Esta extraordinaria transmisión terminamos por el día de hoy. Síganme enviando todas sus preguntas, comentarios y demás, arroba sigmexico, arroba laloplacencia, arroba rutamaya, síganme en www.rutamaya.com y esperen para la próxima semana, seguramente el fin de semana, laloplacencia.com va a ser el nuevo portal que tendremos listo para todo lo relacionado con mis sistemas de innovación y mis proyectos desde hace más de 15 años. Señores, un beso, un abrazo, pásenla bien, bonito día, feliz martes en donde está.